Música Mira, que si ocre el mansito, ve, checa sin vuestra Acá está suelto, está volteando a ver a su monada Normalmente, un caballo cuando se siente suelto, ¿qué hace? Si no se siente en confianza, si no confía Si se le ha faltado el respeto, pues huye de eso Y, pues aquí está, ok Música 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 Música